Dos mujeres de entre 25 y 30 años de edad iban a bordo de este vehículo cuando les comenzaron a disparar. Fue cuando circulaban por la carretera de Chapala a la altura del tapatío que un vehículo en color blanco se les acercó y les comenzaron a realizar las detonaciones. Las mujeres pudieron escapar de los agresores. El vehículo presentaba cerca de 15 impactos de bala. Se detuvieron sobre la carretera Chapala, al cruce con avenida Emiliano Zapata. Cada mujer recibió un impacto de bala en la espalda y en condición regular de salud, ambas fueron llevadas a un hospital. Finalmente, policías del municipio de Tlaquepaque resguardaron el vehículo para las investigaciones. Las detonaciones de arma de fuego alertaron a vecinos de la colonia Camichines, en Tlaquepaque. Al salir de sus casas, vieron que uno de sus vecinos había sido atacado a balazos. La agresión sucedió sobre la calle Real de Las Parras, al cruce con la calle Real de Los Cerezos. El hombre murió tras recibir varios impactos de bala. Tenía aproximadamente 35 años de edad. Su cuerpo quedó sobre la banqueta. La escena del crimen fue acordonada y la Unidad Criminalística Integral Policial de la Comisaría de Tlaquepaque se encargó de fijar los indicios sobre los causantes de este asesinato. No se tuvo algún dato. Cerca de la medianoche, un hombre decidió ir a cenar en la calle Amistad, en la colonia Margarita Maza de Juárez, en el municipio de Guadalajara. De repente, fue atacado a balazos mientras conducía su vehículo. El hombre de aproximadamente 35 años de edad llegó hasta la unidad médica Mario Rivas Sousa, en donde pidió ayuda. Los paramédicos le brindaron rápidamente la atención. Su estado de salud se reportaba como grave, ya que presentaba varios impactos de bala en el cuerpo. Policías del municipio resguardaron el vehículo, al que se le apreciaban tres impactos de bala. Elementos de la Fiscalía quedaron a cargo de las investigaciones de esta agresión. Con imágenes de Arturo Vázquez, reportado para Guardia Nocturna, Armando Parra.